y ve y ahora nuestro actor que andaba buscando algo para comer pero andaba también algo melindroso vea la reacción buenas señor buenas de menos de estos este tiene mal sabor usted ya no me fales al respeto como se ve eso tiene como ácido lo rojito lo rojito está como ácido pero es lo rojito si no me llevo eso no porque usted fue la que lo tocó yo no es fuerte va y si es de más salir ácido no mejor me llamo este no sé pero a veces como que no sé ya cabron hable bien no no está algo mal está como rancia la la crema lo bueno es que usted la dueña pero si deberían de probar antes el producto probándolo y preparándolo una vez pero ustedes son buena gente regalen una bolsita para la cámara de la mira con cariño allá está la cámara en el carro allá está la cámara la mira cada día más cerca de usted